¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a entrar a conocer las momias de Guanajuato. Espero que les guste mucho. Bienvenidos. Yo también, si van a pasar las barras así nada más, ¿cómo ustedes lo deseen? ¿Están de acuerdo o pasan así nada más? Se lleva 25 minutos al recorrido. Esa criterio comprendiendo ustedes. Pero ustedes, ustedes. Seis salas a ser dentro, si van a pasar así nada más, sin guía. Adelante. Estas, al contrario de las momias egipcias, no tienen tratamiento humano para conservarse. Fueron conservadas porque en donde fueron sepultadas, aquí en Guanajuato, carece de humedad y carece de... Y es, creo que, muy salitrosa la zona. Entonces, miren esto nada más. Sí, el pelo, mira la barba. Chau. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? Juan Jaramillo El primer día del año 1903 me trajeron al cementerio El 19 de febrero de 1910 me sacaron de la cripta número 212 de la cuarta serie del Campo Santo He sido invitado a otros museos en diferentes países ¿Quién lo iba a decir? Una momia viajera Pero no se crean que ha sido por suerte Y es que soy el cuerpo momificado en mejores condiciones Conservo mi dentadura, mi piel no tiene perforaciones Y para no haber tenido protección de tanto mirón y tentón todos estos años Pues no me fue tan mal como a otros de mis compañeros La momia mejor conservada Completa Mira nada más Wow Increíble Mujer con camisón Tenía casi 70 años de vida cuando vine a dar al Panteón de Santa Paula Pero el 20 de enero de 1973 Fui encontrada como una estatua de la eternidad Mujer con camisón Mujer con camisón Wow Está increíble De verdad que vengan a Guanajuato Y esta es la China Y esta es la China Así me llaman comodazgos orientales Sí Por la gente de aquí Por su vestimenta Por la vestimenta Y los rasgos orientales Por eso le llaman la China Echido en Mar bonita Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Gracias por ver el video 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 Vamos a ver como se rompe la piel Como se rompen los huesos Enrico Malva Está cuando murieron Ahí está cuando murió Y aquí está todavía su cuerpo Gracias por ver el video Esto es increíble Antes se acostumbraba a retratar a los muertos Creo que en algunas culturas Aún se sigue practicando Pero Antes era muy común Que retrataran a sus muertos Entonces Es algo que a mí no me No me desagrada Porque pues yo me dedico a esto A la exploración De todo este tipo de cosas Pero Si a mucha gente Le causa un poquito de temor Que ver una foto De una persona Que ha fallecido De verdad De verdad no me desagradar a los muertos De verdad no dejen de visitar Guanajuato Y sus momias Son increíblemente Fantásticas Mira la puñalada Y tú de hacerle ver Mira la herida Este hombre fue apuñalado Sepultado en 1940 Y puesto a exhibición en 1946 Aún podemos observar la herida Vean cómo cambió también La coloración de la piel ahí Yo creo que es la sangre Sangre Echada a perder Con piel muerta Vean esto Como quedó Quedó el orificio De ahí De la piel El ahogado Y llegamos a un lugar Donde mucha gente Visita Y es algo icónico Que es Ignacia Aguilar De Chirilo Y fue enterrada Viva Ella fue enterrada Viva Posiblemente fue un ataque De catalepsia Cuando un cuerpo Da todos los síntomas De que está Ya sin vida Y despierta Después de un tiempo Y si te encuentras Dentro del ataúd Lo único que puedes hacer Pues es rezar A lo mejor se puso a rezar O a querer salir Eso pasó también Con un actor mexicano Muy famoso Que se llamaba Joaquín Pardavé Lo desenterraron Por unos documentos Que tenía creo En su interior El ataúd Y cuando se dieron cuenta Estaba boca abajo Intentando escarbar Wow De los dientes La única momia de la tierra Esta es la única momia Extraída de una tumba A nivel del suelo Y no de criptas verticales Y no de criptas verticales Como los demás cuerpos En exhibición En ella se comprueba La importancia De la humedad Y la temperatura Para su completa Momificación Mira sus calcetines Todas las personas mueren Pero no todas Realmente viven William Wallace ¿Cómo se hizo Toda la piel ¿Viste? Una persona Que estaba Borda Bordita Que impresionante Esta historia Ya casi terminamos El recorrido No es lo mismo Estar aquí Que estar viéndolo A través de un video Así es que los invitamos A que vengan A Guanajuato Mima Que conservado Está el cráneo Ya viste Toda la piel Wow Vean esto Vean esto Vean esto La trenza Toda la piel Esta es Griselda Y ella se llama Anita Y Griselda Ella es Anita Ella es Griselda Y él es Nico Estaba alto Nico Madre e hijo между Y denominada O Y 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 están a punto de conocer a la mumia humana más pequeña del mundo. Es un feto de seis meses de gestación momificado. Es lo más increíble que pueden ver en su vida. Un feto de seis meses de gestación momificado naturalmente. Miren las costillas, toda la columna, cómo se le ve ya formado todo. Wow, está hermoso. ¿Y su mamá? Es padrísimo. Sí, qué bonito. Qué bonito. Ahorita les muestro cómo lo encontraron originalmente. Miren. Aquí está. Su mamá y cómo fue encontrado originalmente. Es increíble este, este feto, es increíble. Vamos. 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 Momificado. ¿Salió bien? ¿No salió bien? No salió bien. No se ve, se ve el reflejo del cristal. Pero es que quítale el flash. No. No. Por las luces de ella. Ponla otra vez. No. 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 Sí. Qué lástima. A lo mejor aquí. Seguimos con nuestro trayecto. Me estaban tomando una foto momificado. Oralia. Este es. Lorena. Y este es. Magda. Jaja. Ahí está Magda, miren. Ahí está Magda, miren. Este es Francisco. Clementina. Todavía conserva su zapato.